El inicio de las actividades de la etapa de verano en el programa de salas de televisión del Plan Turquino tuvo lugar este fin de semana en la comunidad El Jigüe del municipio Granmense de Giza. El programa de salas de televisión tiene la responsabilidad enorme de asegurar, independientemente de las limitaciones que tenemos y que conocemos, un programa de actividades intenso que lleva el programa recreativo-cultural a los pobladores de las comunidades, que por una situación geográfica no tienen el acceso permanente a las opciones de las cabeceras municipales y entonces nos corresponde llevar ese alimento espiritual. Para eso se ha concebido un ambicioso programa de actividades apoyado precisamente en las potencialidades que existen en las comunidades. En esta etapa las salas se convierten en salones de baile, en áreas de juego coordinados con el INDER, con la participación de cultura en concursos, realización de concursos, talleres, festivales del maíz, festival del café, espacios permanentes para que la población ya conozca su horario y acuda, espacios de participación social donde la propia población es protagonista de las acciones que se realizan, de las acciones culturales y recreativas. Como en este barrio que se aísla de la cabecera municipal a 23 kilómetros en la Serranía, cuenta Guisa con 67 centros culturales de este tipo, todos ubicados en el plan turquino y radiando cultura para los campesinos. No hay actividad que se realice en un barrio que esté ajena la sala de televisión. Yo creo que fue un programa muy bien pensado, muy bien diseñado, al calor de la batalla idea por nuestro comandante en jefe, que fue importante en aquel momento, que lo sigue siendo hoy y su objeto, que es de contenido ideológico, para desafiar los retos del presente y del futuro de la patria, siempre tendrán las salas de televisión un papel preponderante en esa labor ideológica, realizando actividades que transmitan enseñanza, cultura e ideología. Es Guisa el único municipio de Granma que ostenta la condición 20 aniversario de la constitución de este programa de la revolución creado por el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Durante la etapa estival, son estos centros el lugar idóneo para la recreación, la distracción y el mejoramiento de la salud, pues todas cuentan con espacios de rehabilitación para favorecer a las familias campesinas. Elena Lienz, en directo. Gracias.